¡Briones! Jugada personal de Briones Y Vila hizo Briones acá ¡Uy! ¡Briones! Sus compañeros, el cambio ahora para el jugador Briones Briones por la sur del centro de Ronald Ahí está, ataca donde Chávez Para nadie, ataca Briones por derecha Me levanto del asiento Se viene Briones, soñando por el tercero Tomar, no gestionó bien la contra Tomar, y después la gana Briones Está el tercero, está el tercero, está el tercero ¡Gol! Abrido el campo Levanta totalmente para Briones En el área, le quedó a Briones Fue a rematar, remató, adentro, ¡Gol! ¡Briones! 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 ¡Qué golazo de Briones! La metió, la dejó pasar Cando para Beróñez La tercera, el centro ¡Gol! ¡De Briones! El choco Quintero busca salir Está parándose firme El jugador Briones Se barría Villamil La va a tener que sacar para Ronald Briones Aquí está el catorce Briones que se suelta Ronald que acelera Y se viene el novás Briones Había falta en contra de Ronald A Ronald Briones Entra en juego, muy bien Buena salida, espectacular trabajo Lo corre Villamil Ahí está Con el buco, en el canche, que le quiso que le tiró una galleta después hay un balón largo para el ronald briones que no permite que la pelota se vea fuera de la cancha que va de briones al piso briones no pasa absolutamente nada no madrugaron nadie le dijo nada marcelo y la pelota de briones para medina se viene el aucas y es mano a mano con del grico la tiene medina entrega para briones briones que se acomoda del greco está medina te canto la segunda medina la segunda corría gran velocidad briones recupera en tres cuartos de campo de liga briones en el centro golpe de cabeza golazo que viene briones briones y el cambio de lado atención para el vizcano balda y se va con todo briones briones que carga sigue ronald ronald que mete el centro briones briones el autopase en contra de marco montaños briones está briones atención porque va a probar el remate espectacular de briones atrás para briones el remate de briones borrado y briones y briones lett SPORT CAPITAL